Hoy nos reunimos en la noche de Viernes Santo para conocer la historia del inmenso amor de Dios para la creación y la voluntad de Cristo a sacrificar su propia vida para que todos podamos tener acceso a la vida eterna con Dios. A diferencia de la mayoría de los servicios en que nos reunimos con los corazones y los cantos de alabanza alegre, esta noche nos reunimos en silencio y nos acercamos a los pies de la cruz donde nuestro Señor y Salvador cuelga por los clavos clavados en sus manos y en sus pies. Después del servicio les invito a que reflexionemos en nuestras casas en silencio y doloridos porque acabamos de poner a Jesús en la tumba llevando con él todo lo que está mal en el mundo. Decimos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesemos nuestros pecados, pensemos en nuestras faltas y coloquémoslas en la tumba de Cristo. Dios clemente, nuestros pecados son demasiado pesados para llevar, demasiado reales para ocultar y demasiado profundos para deshacer. Perdona lo que nuestros labios tiemblan al nombrar, lo que nuestros corazones ya no pueden soportar, lo que se ha convertido para nosotros un fuego consumidor del juicio. Liberanos de un pasado que no podemos cambiar. Abrenos un futuro en el que se pueda cambiar y concédenos la gracia de crecer más y más en tu imagen y semejanza por medio de Jesucristo la luz del mundo por medio de Jesucristo en la luz del mundo. Señor, ayúdanos misericordiosamente y acompáñanos, Dios, en nuestra salvación, para que entremos con alegría en la contemplación de aquellos hechos poderosos por los que nos has dado la vida y la inmortalidad a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a recorrer las estaciones de la cruz. La primera estación es Jesús estando en el Monte de los Olivos, cuando Jesús ora en Getsemaní. Y dice así la palabra. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que de ser posible no le llegara ese momento. En su oración decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es la palabra de Dios. Cristo nos llama a permanecer despiertos porque el momento está cerca. Nuestros ojos están pesados y nuestras mentes están cansadas. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Consigue que nosotros veamos el verdadero sacrificio que has hecho para estar en relación con nosotros. Ayúdanos a mantenernos despiertos, usando nuestros dones y talentos para tu reino. Amén. La segunda estación. Jesús es traicionado por Judas y arrestado. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los doce discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, Al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús, le dijo maestro y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Esta es la palabra de Dios. Cristo fue traicionado con un simple beso. Las escrituras se ven cumplir aunque nuestros corazones se rompan. Con espadas y palos, padres, llegaron a llevarse lejos a nuestro Señor. Concédenos la comprensión y la tolerancia por las cosas que nos confunden. Amén. En la tercera estación es Jesús ante el sumo sacerdote. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús. Pero no la encontraban. Porque aunque muchos se presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente. Diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en tres días levantaré otro no hecho por los hombres. Pero ni aún así. Estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y en medio de todos y preguntó a Jesús. ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios? ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo que era culpable y debía morir. Y algunos comenzaron a escupirlo y taparle los ojos y golpearlo, diciéndole adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Esta es la palabra de Dios. Ellos mintieron, le escupieron, rasgaron su ropa, golpearon a Jesús. Jesús se mantuvo firme y silencioso, ya que ellos dieron falso testimonio. Padre, danos la fuerza y el valor que vemos en Cristo en esta noche. Amén. En la cuarta estación, Jesús es negado por Pedro. Ciertamente, usted es uno de ellos, eres un galileo. Y Pedro responde, no conozco a este hombre, no sé de qué está hablando usted. Le juro que yo no lo conozco. Padre, perdónanos cuando negamos tu amor, rechazamos tu gracia, negamos su perdón. Nosotros estamos avergonzados, concédenos esperanza y valor para compartir lo que tú nos has dado. En la quinta estación, Jesús está frente a Pilato. Y dice así. Todos se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia comenzaron a acusarlo, diciendo, hemos encontrado a este hombre alborotando a nuestra nación. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces Pilato dijo a los jefes, los sacerdotes y a la gente, no encuentro en este hombre razón para condenarlo. Pero ellos insistían a gritos, pidiendo que lo crucificara. Y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo. Esta es la palabra de Dios. Eres tú el rey de los judíos. Tú lo has dicho. Santo Dios, sabemos que Jesús vino a traer la paz y la esperanza de un mundo roto. Ayúdanos, ayúdanos. Oramos para hacer la paz y esperanza para que este mundo, que lo necesita tan desesperadamente, no tengamos miedo de tu gran amor por este mundo. En la sexta estación, Jesús es azotado y coronado de espinas. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó a traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Es cosa de ustedes. Y toda la gente contestó. Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces, Pilato dejó libre a Barrabás, luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa y lo vistieron con una capa roja. Y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego, se arrodillaron delante de él y burlándose, le decían, ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esta es la palabra de Dios. Las palabras dichas en esta reunión salvan a Barrabás y no a Jesús. Entonces lo golpearon, se burlaban, ave rey de los judíos, y obligaron a una corona de espinas en su frente. El público es voluble, Señor, soplamos como paja en el viento de aquí para allá. Concédenos la sabiduría de mantenernos firmes por las cosas que nosotros queremos defender y danos valor para enfrentarnos a este brutal mundo con su gracia y amor. En la séptima estación, Jesús carga con la cruz. Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. Conducen a Jesús hacia su muerte como un cordero antes de la masacre. El peso de nuestro pecado se llevó en su espalda la cruz que lo mataría. Cristo, nuestro hermano, nuestro Señor, que lleva nuestro pecado sobre su espalda, el pecado del mundo, establece a través de sus hombros en la forma de una cruz de madera romana. Gracias, Señor. En la octava estación, Jesús se encuentra con Simón de Sirene. Un hombre de Sirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Un extraño de una tierra extranjera ayudó a nuestro Señor. Padre, vemos que su gracia se extiende a lo largo y ancho. Extraño es venir en ayuda de su Hijo. Concédenos el valor de ser esa gracia llena y ayudar para llevar la carga de los demás alrededor de nosotros, incluso los extranjeros, en nuestra vida. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén en la estación número 9. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gristaban de tristeza por él lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Y se golpeaban el pecho y se lamentaban a la vista de su Señor, siendo conducido a su muerte. Jesús les responde, Llorad por vosotros mismos y no por mí. Padre, oye la oración a través de nuestras lágrimas y oye las palabras de nuestros corazones y mentes, cuando todo lo que podemos hacer es llorar. En la estación número 10, Jesús es crucificado. Entonces, lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver que se llevaría cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Esta es la palabra de Dios. Fue alrededor de las nueve de la mañana. Se clavaron los clavos a través de sus manos y a través de sus pies. Y clavaron un cartel por encima de su cabeza que decía, Rey de los judíos. El dolor Dios a menudo es demasiado grande para soportarlo. Danos ojos para ver a ti que te duele cuando nos duele a nosotros y que lloras cuando lloramos porque estás siempre con nosotros. En la estación número 11, Jesús promete el reino al buen ladrón. También llevaban a dos criminales para crucificarlo junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba y le decía, Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, No tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón porque estamos pagando el justo castigo por lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le contestó, Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de Dios. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno se burla y el otro entiende. Padre, oramos una sencilla oración. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. En la estación número 12, Jesús le da a su madre al discípulo amado. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo, a quien él quería mucho, le dijo a su madre, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, Aquí tienes a su madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Mujer, he ahí tu hijo. Aquí está tu madre. Señor, incluso en la cruz y en el dolor y el sufrimiento, te preocupas por los que amas. Amén. En la estación número 13, Jesús muere. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiéndome espíritu. Y al decir esto, murió. Esta es la palabra de Dios. Era cerca del mediodía y la oscuridad llenó el cielo. Con un fuerte grito, Padre, en tus manos encomiéndome espíritu, Jesús soltó su último aliento y murió. En la estación número 14, Jesús es colocado en la tumba. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato, el cuerpo de Jesús, para el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto y en el huerto a un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Esta es la palabra de Dios. Dios creó el mundo y coloca a sus hijos en un jardín para vivir y estar en relación con Dios. Ahora depositamos el cuerpo roto y ensangrentado de Cristo, el Hijo de Dios, en una tumba vacía en un jardín. Como hemos dejado a Cristo en la tumba, los invitamos a sentarnos en silencio en la puerta de la tumba tanto tiempo como sea necesario. Este es un tiempo de oración y reflexión al recordar la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo de lo que usted desea ser liberado, la falla, su defecto, sus dolores, sus debilidades o los pecados que desea enterrar con Cristo, le invitamos a rezar y poner dichas cosas rotas y dolorosas de su vida en la tumba de Cristo. Así que en la mañana de Pascua, cuando proclamemos que la tumba está vacía y Cristo ha resucitado de entre los muertos, aquellas cosas que le impedían tener una relación con Dios o que eran una carga de su vida, se habrán ido y también todo habrá sido perdonado. Nuestra oración para usted en esta Semana Santa es que la mañana de Pascua sea un amanecer de un nuevo capítulo de vida. Que descanses profundamente esta noche confiando que Dios está contigo siempre y nada puede separarnos del amor de Dios que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. en silencio lloramos la muerte de nuestro Señor. Esta es la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.